...para cualquiera, cualquier rama del arte. Y a mí me faltaba esa masividad. Danos el nombre del peor que escuchaste ahí con cariño. Le mandamos un besito. Lizardo. Y bueno, sí. Y sí. Y aquí te escuchás con mucho iTunes. Por ejemplo, Florvinia. ¿De las que cantan ahora? ¿Te gusta? Con mucho autotune. Sí, iTunes. Todo el mundo. Hola, Susana. Tu boca mordida, manzana, carminta, taseo y la temptación. Pero no imagino que dictando la ley en nuestra planta. Es Argentina nuestra. Tu boca mordida, manzana, carminta, taseo y la temptación. Pero no imagino que dictando la ley en nuestra planta. Es Argentina es Paula Varela. Volverá. Todos los géneros en un mismo cuerpo. Hoy, con un compañero especial. ¡Bravo! ¡Grande, Rodri! ¡Grande, Rodri! ¿Cómo va atrás el baile de la crisis? Bueno, volviendo a la... ¿Le escuchás a muchas chicas con el aparatito este que no sé cómo se dice?